Motivados por el espíritu emprendedor, Claro Empresas inauguró la tercera edición de Conéctate con lo Tuyo, iniciativa de empoderamiento digital que promueve el consumo local y fomenta el desarrollo de competencias en emprendimientos del país. En Claro estamos convencidos de que la tecnología debe de ser una herramienta para lograr cerrar la brecha de la iniquidad y su principal aliada para abrir y optimizar nuevas oportunidades. Y qué oportuno para la época que vivimos es haber iniciado estos tres años de programa Conéctate con lo Tuyo, en el que nos comprometimos en apoyar a nuestros artesanos, pequeños y medianos emprendedores, dotándolos de herramientas tecnológicas, financieras, pero también herramientas de mercado digital, de publicidad, de herramientas para promover sus marcas y proyectándolos de esta manera en el mercado nacional y así ayudarlos a activar sus ventas. Un afortunado grupo de 30 emprendedores forman parte de esta etapa en la que serán capacitados en temas de comercio digital, tales como creación de contenido para redes sociales, conversiones en e-commerce, administración y finanzas en era digital. Todo el contenido de las capacitaciones es facilitado por expertos nacionales e internacionales con larga trayectoria en cada uno de los temas. El proyecto cuenta con más de 300 emprendedores registrados y ha otorgado decenas de becas. Al finalizar el curso, los beneficiarios reciben herramientas digitales gratuitas para potencializar sus negocios. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.